acompañarnos, como ya es una costumbre, me da mucho gusto saludar a mi amiga, la grafóloga, abogada, psicóloga, antodóloga, Marifer Centero, ¿Cómo estás amiga? Y la que más te quiere del mundo. Yo te quiero a ti, mi flaquita, ¿Cómo estás amiga? Pues la verdad es que preocupaba por ese cajil, pero bueno, ya, ya, ya más en paz. No, 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 en serio, eh, o sea, ayer traía una de aguamilera, traía una de aguamilera. Es que, ¿Sabes qué pasa? Yo la he analizado y es muy caliente, entonces calor más calor, ¿No? Ah, ¿Sí? Lo que es muy sexual. Yo no me había dado cuenta de eso, pero qué bueno que me lo dices para tener una sana distancia, ¿No? Con la señora esta. Afortunadamente está Benito en medio de nosotros. ¿Tú cómo estás? Preocupadísima, ilusionada con este regreso de Eleazar Gómez, que que tú comentaste. Afortunadamente, porque mira, está la gira ya, está Mason Square Garden, está el Stepple Center de de Los Ángeles en el Eleazar Gómez, ahí va a estar, está también el Foro Sol Ciudad de México, Arena Ciudad de México, la Arena Monterrey, el Teatro Telcel en Guadalajara, todo mundo expectante para el gran regreso de Eleazar Gómez. Así estoy yo, es más, yo creo que es lo que motiva a Just Stop todos los días. Oye, a ver, cuéntame, ¿Qué analizaste el día de hoy, flaquita? Fíjate que esta, esta escritura, la carta que manda el día sábado, ocho de la noche, sube, sube el novio, una carta escrita de puño y letra por Jocelyn Hoffman dentro de la cárcel. Ajá. Pero también tenemos una firma que es en el escrito inicial de contestación de demanda de Just Stop, es el, es el primer documento público donde hay una firma, una firma que además está actuando por su propio derecho Jocelyn Hoffman, que a mí me sorprendió mucho esta firma, porque estamos hablando que, que las escritas, que, 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 la tipo. Es este, lo, lo, lo tienes huesitos, tienes esta, esta firma. Si no, en este instante se los mando. A ver, se lo mandas. Sí, por supuesto. Me lo mandas o como quieras, pero. Ahora, a mí, a mí me sorprendió que era un tamaño verdaderamente pequeño para, para la personalidad que ella refleja. Ella es una persona a la cual le gusta llamar la atención y, sin embargo, la firma es extremadamente pequeña para, 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 para lo que, lo que ella presenta. ¿A qué conclusión se puede llegar con esto? Que son puros mecanismos de defensa. Que es una mujer que se pone este caparazón porque es una firma totalmente encerrada y este caparazón es aquí me protejo, pero todo está lleno de picos, por lo tanto. ¿Lo tienes huesos? Se protege de forma agresiva. ¿A dónde lo mandaste? Se lo mandé a Roy. Roy Ramírez, tú lo tienes, papacito. Mándanos los, mándanos los, mándanos los, mándanos. ¿Eh? Entonces, todos estos picos es de una persona que está llena de mecanismos de defensa. Es una mujer que se está protegiendo y todos los que son cruces es crueldad, 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 crueldad. Toda la firma está llena de cruces hacia adentro. Así que Jocelyn Hoffman no solamente es cruel con con los demás o con sus comentarios, es cruel consigo misma, es muy dura consigo. ¿O sea, es mala ella, es malvada? Yo considero que no es malvada, es una mujer que está y ahora ya viendo la carta que le manda, quiero que me digas de qué tamaño escribe el nombre del novio a comparación de lo demás. Cuando pone Gerito. Gerito lo escribe, es que, ¿es más grande o qué? Es más pequeño y el mi amor es mucho más grande. Siempre es más grande la emoción de Joc Stop que la persona. Sin embargo, lo más grande del texto lo vamos a ver al final y es la palabra Joc. Cuando pone ella su nombre. Cuando pone su nombre, aquí está firmando con su nombre, por lo tanto es una mujer que considera que lo que ha logrado ha sido únicamente por méritos propios. Es una mujer que considera que todo lo que hace, que absolutamente todo lo que hace es porque lo ha luchado y porque se lo merece, a pesar de tener profundos sentimientos de culpa. Todos estos cruzamientos que ven en la escritura son sentimientos de culpa. Ahora, es tan emocional que no mide las consecuencias de sus actos. Una persona que es racional va a pensar antes de tomar una decisión. Una persona que es emocional va a actuar con el hígado, con el estómago, con el corazón, pero no con la razón. En el caso de Jocelyn Hoffman es una mujer que actúa más con las emociones que con la razón, Gustavo. Oye, pero tú dime una cosa. Ella lo lo que demuestra a través de sus videos, de lo que habla y demás, es una total prepotencia, ¿no? Hay una gran prepotencia en sus videos, hay un, por supuesto, un una sensación de superioridad que yo creo que se debe a un complejo de inferioridad. La manera en que me protejo de lo inferior que me puedo sentir es ridiculizando a los otros, exhibiendo a los otros, porque de esa manera me estoy protegiendo. Y ella es una mujer que además vive muy atormentada. La escritura, quiero que la vean, va hacia todos lados. Entiendo que el momento que está viviendo influye muchísimo, pero además es una escritura que sube, que baja, inclinación a la izquierda, inclinación hacia la derecha, es una mujer que vive atormentada, es una mujer que vive sufriendo, y es una mujer que en este momento es, me preguntaban si está deprimida, si está nerviosa, si está ansiosa, está pasando por un estado de ansiedad altísimo. Pues debe de ser, ¿no? Digo, porque de estar sentada en tu casa insultando a la gente, este, a estar encarcelada debe ser muy diferente. Lo interesante es que la palabra estímulo, cuando pone que jamás ha dañado a alguien con intención, lo pone a estar rápido y fuerte. Ella parece estar convencida que lo que está viviendo es una injusticia. No quiere decir que sea una injusticia. Ella lo cree. Ella lo cree así. Ella cree que ella es una víctima. Ella cree que ella es una mártir, y que necesita que la rescaten, a tal grado que cuando escribe rescates, empieza de chiquito y se va haciendo a grande, como un banderín invertido. Dice, dice, espero me rescates, ¿no? Espero a que me rescates. Le dice, no me gusta ser rescatada, no me gusta ser rescatada, espero a que me rescates. Eres mi príncipe amor, aunque no me guste ser rescatada, espero a que me rescates, y el rescate se vuelve mucho más grande. Ahora, la Q está partida en dos, otra demostración de crueldad. Una persona que hace las Q partida en dos es una demostración de crueldad. Es una mujer absolutamente instintiva. Ella hace lo que su instinto le dicta, y es obsesiva, completamente obsesiva. Por eso remarca, y remarca, y remarca, y remarca. En este momento va a tener una serie de pensamientos rumiantes, de los cuales no puede quitarse de la cabeza. ¿Qué es eso? Pensamientos rumiantes es, no dejo de pensar en eso, no deja de atormentarme, pero además, imagínate. Repetitivos, repetitivos, pero crueles. Repetitivos, pero me hacen daño, como una gotita de ácido en la cabeza. Qué fuerte. Oye, ¿cómo se puede aprender muchas cosas de tan solo ver cómo la gente firma o escribe, no? Bueno, aquí yo creo que probablemente lleguen incluso a una prueba pericial. Estoy convencida que para que haya una prueba de, para que sean los videos prueba y la posición prueba, va a haber una presuncional, pero seguramente va a haber una pericial en materia de grafología o de grafoscopía, que van a ofrecer las partes, y a eso me dedico yo, a formar peritos. Ok, oye, ahorita nos dices dónde podemos formarnos como peritos, pero quiero pasar a otro tema, al tema de Eleazar Gómez, que estuvo en una entrevista, muy a modo, allá en Estados Unidos, para la cadena Telemundo, donde en realidad no le preguntaron nada, mandan al más perro de los entrevistadores, hacer una entrevista chafísima, la verdad de las cosas, y y él, este, con eso de que no voy a hablar de esto, pues yo como entrevistador, pues no te recibo, yo no te hago la entrevista, que te la hagan otro, me voy a quemar, pero la actitud de él sigue siendo prepotente, ¿No? O estoy en un error. Absolutamente prepotente, absolutamente a la defensiva, pero además la expresión facial de Eleazar Gómez, la expresión facial. Lo tenemos. Que tenía antes de de la situación, y de ahora, son totalmente diferentes. Yo, yo entiendo que por estar detenido, por estar en el reclusorio, esté rapado, y le está creciendo el pelito apenas. Ajá. Pero también es una realidad, que todo el tiempo se está, está, toda la entrevista está tocándose, o gran parte, órganos íntimos, a manera de protección. O sea, los genitales. Los genitales. ¿Esto qué significa? Que se está protegiendo. Todo el tiempo tiene miedo de ser atacado. Eleazar Gómez quedó con un trauma de ser atacado, de ser violentado. Cualquier comentario podría detonar en una persona que resulte incluso más violenta o agresiva. Elige trajes oscuros o muy blancos. Es decir, es una persona que van a decir, ¿Cómo se atreve a decir eso por la forma en que se viste? Cuando tú te vistes, estás comunicando. Aquí, o decide vestirse de blanco reflejando una aparente pureza, o lo que él considera una pureza, o decide vestirse de negro, porque es una persona que todavía no ha entendido que la vida está llena de matices. Claro, oye, pero a ver. Porque tiene un pensamiento extremista, porque sigue siendo inmaduro, Gustavo. A mí me llama mucho la atención que este cuate dice, es que lo más hermoso de la vida son las mujeres. Entonces, no te las madres, no les pegues. Creo que, creo que dentro del sentido común es lo mejor que puede decir. Ahora, ¿Con qué tanta honestidad lo dice? Lo dice con la mandíbula tensa. Así que está enojado con un grupo de mujeres. Esto no quiere decir que no quiera su mamá, porque cuando habla de la mamá, hasta suaviza el tono de la voz, pero todo el tiempo está la mandíbula tensa, todo el tiempo está enseñando los dientes, todo el tiempo la expresión facial es absolutamente seria, y la barbilla está hacia arriba retándonos. Retándonos de tal forma que sigue pensando que es otro que se siente víctima de las circunstancias y que no ha acabado entender que estuvo en un proceso penal gravísimo por un delito gravísimo. Oye amiga, yo creo que no hay, dicen que no hay crudo soberbio, o sea, cuando estás crudo te sientes de la fregada, entonces estás todo chico palado y demás. Si este cuate ya estuvo cinco meses en la cárcel, acusado de ser golpeador de mujeres, de tener adicciones y demás, no sería lo más lógico que saliera con humildad, con tranquilidad, a decir, oigan, estoy intentando ser un mejor ser humano, he cometido errores, pero ya estoy en un tratamiento, pues sale al revés, sale tirando golpes. Sí, pero el ego no es lógico, por eso es tan mal consejero y por eso aniquila. La letra de Eleazar Gómez es como la de Joseph Top, que son muy redondas, ¿no? Joseph Top tiene una estructura dentada, como lo he mencionado, porque es intolerante a la crítica. Lo mismo pasa con Eleazar Gómez, sin ser personales semejantes en lo que coincidan, no son semejantes, aclaro, simplemente los dos en lo que coinciden es el narcisismo. Ahora, los dos son personales narcistas y el ego es un muy mal consejero, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos hablando de alguien que está siendo aconsejado por su ego y no por su razón? Vemos esto, voy a poner esto, que es el video que estamos analizando, que quiero que me hagan favor, no sé si. No, es que no lo podemos ver, no lo podemos poner porque es de una, es de la cadena Telemundo. Perdón, hay momentos. Pero no te preocupes. Hay momentos donde levanta la ceja. Ajá. ¿No? Que lo estamos viendo. Sí. Como si siguiera con cara de sorprendido. Todo lo que es levantar la ceja, todo lo que es levantar la ceja, nos habla de un instinto de superioridad. Sí. Ahora, lo estamos, está en silencio. Cuando analizamos este video en silencio, parece que está regañando, no parece que está platicando sobre. Sí, está. Sobre su nuevo maravilloso, que más yo hay que darle el privilegio de la duda, lo mejor resulta que que Pavarotti no tiene nada que hacer junto a Aliaza. Que Christian Nodal. O que Christian Nodal, pero. De ese soy fan. Todos somos fan de Nodal. Pero no le digas, se le va a subir a Aliaza Nodal. Entonces, pero todo el tiempo parece que está regañando, y cuando el entrevistador le vuelva a hacer otra pregunta, él inmediatamente se pone en una posición de resistencia, es decir, se inclina hacia atrás, pero está molesto. De hecho, en toda la entrevista, las aparentes sonrisas que hace son muecas, pero no sonríe. Eliazar Gómez no está contento. Eliazar Gómez está incómodo en lo que más le gusta en la vida. ¿Qué es la cámara? ¿Qué es el cuadro? ¿Qué es la atención? Tal vez nunca había tenido tanta atención como ahora. No, nunca. Y sin embargo, no está contento. Pero es que es una atención muy negativa, estamos de acuerdo, ¿no? Es una expectativa absolutamente negativa porque estuvo detenido por un delito gravísimo. Claro, como esta chica, Just Top, pues tampoco está por algo positivo, como Ginny Hoffman, ha salido en todos los medios de comunicación por este, por un asunto verdaderamente doloroso. Que son hermanas, ¿verdad? Ginny Hoffman y Joseline Hoffman. Medias hermanas. Hija del mismo papá, pero de diferente mamá. Qué familia. Qué bonita, como decía Pompincito, qué bonita familia, qué bonita familia. Yo no sé si tan bonita, Gustavo, la verdad es que yo la veo medio tétrica, esa familia. Una llora sin lágrimas, la otra tiene un problema de control de impulsos a tal grado que el video refleja. Ahora, yo considero, lo digo ahora como abogada, que podríamos hablar del tipo penal como violencia, si yo fuera la defensa, como violencia de género, más porque la pornografía tiene un fin erótico. Sin embargo, lo que hizo es gravísimo. O sea, el... ¿Encuadrar el tipo penal? Decir que tenía el video o subirlo en Twitter, porque creo en YouTube, no, porque no iba a monetizar. Entonces creo que lo subió, según esto, en Twitter. Yo no conocí a esta señora, Just Top. Este... Nunca la había visto y espero no volver a verla también. Yo creo que demostró una gran ignorancia, pero la ignorancia de la ley y la mala fe, porque sí es un video hecho con mala fe. Ahora, es una realidad. Si la pregunta es, Jocelyn Hoffman, en esta carta, ¿se muestra arrepentida? La realidad es que no se muestra arrepentida porque no se siente culpable. Ella no considera que tiene de qué arrepentirse. No, pues está más cañón todo esto. Oye, tengo muchísimas llamadas para ti. Estuvo malo que Eliazar simplemente lo leo, pero pienso que todo fue planeado, manipulado por la mujer esa para tener rating y su disco. No, yo creo que no, no, no. O sea. Yo creo que fue una consecuencia que lanzara un disco la 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 novia, ¿no? Pues no, que ya la voy a cantar, digo, tampoco, tampoco es Gloria Trevi, ¿eh? No hay manera, Gloria Trevi es. O sea, tampoco es Gloria Trevi, o sea, es. Estefi Valenzuela. Estefi Valenzuela, exactamente. Oye, amiga, Fernando BM, creo que estás equivocado, no creo que Gustavo Adolfo Infante disfruta del daño ajeno. Ah, que Fernando BM dice que yo disfruto el daño ajeno. No, yo no disfruto el daño ajeno. Les doy mi palabra que en lo absoluto, pero bueno, pues es lo que está sucediendo en en este desafortunado o en este medio artístico. Yo diría que ya llegó la chica que ha estudiado, que se ha preparado y que vale por su inteligencia, no por su físico. Deberían de ser así los jóvenes. Habla de ti. Ay, qué amable, qué amable, digo, estoy pésima arreglándome, pero. Eh, mire, a mí es la misma pregunta que hago yo, ¿quién compró el alcohol o quién se los vendió? ¿Por qué no había supervisión? A ver, es muy complicado, yo tengo hijos adolescentes y sí es muy complicado, o sea, estar en una reunión, pues, ¿cómo vas a ver si están tomando, no están tomando? O sea, es, es bien complicado. Yo, yo quisiera que alguien me dijera cómo hablar con los jóvenes. Porque además ya se mueven, ya lo hacen, yo yo tengo una hermanita y un hermanito, uno de diecisiete, y una, y una de veintiuno, y de verdad, yo creo que parte de la vida es hasta salir, conocer, vivir, y tener ese librado del trigo. Y, y sabes que también a los jóvenes hay que darles la la oportunidad de que se equivoquen ellos, o sea, porque no les puedes eh alfombrar la vida, no les puedes poner flores de alfombra en la vida, nada más uno hace lo que puede para cuidarlos, para guiarlos, para tomarlos de la mano, pero llega el momento en que también se tienen que caer, y se tienen que raspar, ¿no? Y todos nos hemos raspado y de ahí aprendemos, lo que pasa es que lo que pasó aquí es impermisible. No, no, está de la fregada lo que sucedió. Esto es terrible. Estúpidos delincuentes, lo que hicieron, no tiene abuela. Por más borrachos, no, no hay justificación. Son delincuentes. Es una violación, es un abuso, es un delito, es un delito. Ahora, la realidad es que viendo la evolución de Ainara, es una mujer que ha crecido y que ha evolucionado muy rápido, ¿no? Viendo este desagradable video, que además se hizo viral, obviamente, vemos a una jovencita, incluso hasta las facciones más redondeadas, actualmente unas facciones mucho más afiladas, la forma, las veces que se ha cambiado el color del pelo Ainara. ¿Cómo la viste hoy? ¿La viste en Nueva, la viste al final nada más? La vi en, la vi un pedazo, por supuesto que sí, me llamó la atención, uno, hasta el peinado que trae, mucho más prudente en sus comentarios, cada vez más mesurada, cada vez más madura, con un gran conocimiento del tema, tiene ya un dominio del tema que está hablando. Sí, sí, sí. Creo que esto es muy evidente, y está preparada para cualquier pregunta. De acuerdo. Yo se stop, ¿no? Yo se stop es tan emocional que se enojaría ante la pregunta o el cuestionamiento. Amiga, el tiempo se me acaba, ¿dónde te puedo ver? ¿Dónde te puedo encontrar? Que vengan a Grafo Café, Campeche 228, Colonia Condesa. A ver, Campeche, ¿qué número? 228, Colonia Condesa, ese es Grafo Café, o que me manden un WhatsApp. Sí, es lo que te iba a decir, bueno, los de la Ciudad de México, los que podemos ir a la Condesa, órale, va, y los que no. Que me manden un WhatsApp para que tengan su grafología en línea, su estudio grafológico en línea, al cinco cinco seis cinco siete nueve noventa y ocho trece. Lo voy a repetir con muchísimo gusto, el cincuenta y cinco sesenta y cinco setenta y nueve noventa y ocho trece, cincuenta y cinco seis cinco siete nueve noventa y ocho trece. Y fíjense nomás, está apareciendo en pantalla para que vean qué chipocluda es. ¿Qué puedes ver en mi escritura? Que hoy estás muy abierto al cambio, a ideas, trabajando con tu tolerancia, concreto, práctico, directo, a lo que vas, desconfiado de todo, hasta no ver, no creer, pensando a futuro, no en el pasado, donde quieres enganchar a nada ni a nadie, todo lo que tiene que ver con síntesis, más de acción que de palabras, acelerado, impaciente, con una intuición extremadamente desarrollada, autocrítico, para quien se pregunta, claro que se critica, y es y es severo consigo mismo, y está buscando perfeccionarse constantemente, tratando de ser lo más realista posible, pero eso sí, te podrás doblar, pero jamás nadie te va a romper. ¡Bravo! Eres lo máximo, amiga. ¡Te quiero! Grafología cincuenta y cinco seis cinco siete nueve noventa y ocho trece, con la mejor Marifer, Centeno Roy Ramírez, gracias, amigo, gracias, en nombre de Cintia, en nombre de Omar, en nombre del hueso, los guapos aquí de este asunto, Omar y el hueso, soy Gustavo Adolfo, Infante, nos encontramos al ratito. Bye.